Tal vez no parezcamos tal para cual Tu vuelas tan alto, yo empiezo a volar Pero somos humanos y se vale soñar Yo soñé que tu eras mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar Hoy tu y yo somos uno y así vamos a estar Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia, he dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es capaz y la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los demás no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor mandará Mi pasión es cuidarte Mi misión es lograr Que me ames despierto dormido Y me veas cada despertar Y ya que estamos hablando Quiero aprovechar Y decirte que esto en verdad No lo habías sentido jamás Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia, he dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Lo que digan los demás no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor mandará No importa la distancia, he dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Contigo es tan fácil la fidelidad Yo a ti te amo No importa lo que digan los demás No importa lo que digan los demás No importa nada No importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación En la ocasión, solamente el amor falta, falta.